Realmente estamos esperando toda la familia agropecuaria de la provincia, estamos saliendo de una crisis hídrica muy grave, de hecho ya estamos en una situación de emergencia agropecuaria que se tramitó a través de un decreto del gobernador de la provincia y que se están haciendo los trámites pertinentes para que llegue la ayuda correspondiente por esta emergencia. Y en ese sentido digamos que estas lluvias traen muchísimo alivio tanto a la producción agrícola como a los productores ganaderos. De nuevo en el rebrote de la oferta forrajera, de la oferta de alimentos para el ganado y por supuesto lo que es la producción agrícola, la producción de alimentos, que las huertas, si bien existe un cierto grupo de productores que tienen la infraestructura necesaria para producir con riego, también estuvo afectado en algunos casos ese por el nivel de los ríos y riachos. Así que estas lluvias que vienen produciéndose estos últimos tiempos, estas últimas semanas, recupera lo que yo cada año resalto de los productores que se renuevan esas esperanzas con la lluvia caída. ¿Cómo se preparan para las ferias y si habría nuevos productos ya teniendo en cuenta esa nueva estación? Desde este viernes, viernes primero de abril, tenemos el nuevo horario, horario de otoño-invierno, a partir de las 7 de la mañana va a estar abierto al público en general. Así que esa es la primera novedad. Lo segundo es el tema de la feria extraordinaria por Semana Santa, que es el miércoles 15 de abril, ¿no es cierto? El jueves santo y el viernes santo no hay actividad por estas tradiciones religiosas que tenemos los formoseños, así que el viernes va a ser extraordinaria de Semana Santa. Y en ese sentido, algo que me estás preguntando si va a haber alguna novedad en producción, estamos trabajando para que el miércoles 15 de abril podamos ofrecer, como ofrecimos en las ferias extraordinarias de Navidad y de Año Nuevo, productos cárnicos principalmente de caprino, es decir, chivitos de vuelta para Semana Santa.